Hola, ¿cómo están? Hoy no les voy a enseñar un tutorial, sino les voy a dar un pequeñito avisito. En el otro video del tutorial de Ave y Abominable, yo les dije que estuve seguidamente subiendo videos de Nayarit Trincado y todo eso. Y porque subí el del Conejo de Pascua porque era Domingo Santo y todo eso. Lo que les quiero dar es un pequeño aviso para los que les gusta la vida estúpida de Nayarit Trincado. Ella o no, en el otro video les dije que si ponían el nombre de Nayarit Trincado en buscar en YouTube, les iba a salir sus otros videos que los grabó Nayarit Fuentes. Que ahora, lamentablemente, ella se enojó porque yo les hice más seguidamente los otros videos que faltaban de ella. Se enojó y dijo que iba a borrar los videos. Nayarit Trincado trató de hacer lo que fuera para que no los borrara. Pero así fue y yo creo que aún deben estar, pero pronto los va a borrar. Yo creo que se puso un poquito picadita. Pero para los que les gustan ahí el trincado, pueden aprovechar ahora para ver el video. Los videos que quedan. Y eso nomás les iba a decir. El próximo tutorial lo haré en unos días más. Porque aún no estoy preparando los maquillajes. ¡Oh! ¡Espectra Bungerstein! ¡Nos veremos en el tutorial! Y bueno, eso nomás les iba a decir sobre Nayarit Trincado. A los que les gusta su serie. Y eso nomás nos veremos en el tutorial. ¡Adiós!